Os animo a que estudiéis en Coke Sturming porque no os vais a arrepentir y yo todo lo que sé hoy en día en cocina es gracias a la escuela y Carlos para mí es como si fuera mi padre en la cocina todo lo que sé me lo ha aprendido él me lo ha enseñado él, yo he sido el que lo haya aprendido y a mí pues la vida me ha cambiado por completo tan solo deciros que os puedo asegurar que trabajar en lo que a uno le gusta es un privilegio